Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Espero que todas y todos estéis muy bien. Y bueno, como veis, aquí estoy de nuevo con una nueva colaboración con Lifecraft. Y bueno, pues ante todo daros las gracias por seguir aquí conmigo. Darles las gracias a Mary por volver a darme esta oportunidad de volver a colaborar con ellos. Y deciros, a ver, es la segunda vez que intento grabar el vídeo porque antes me he olvidado una cosa y no sé qué he tocado y he borrado el vídeo. Entonces hay una de las cosas que está abierta, ¿vale? Bueno, pues venía súper bien empaquetado y bueno, pues vamos a empezar ya. Mirad, esto es lo que había abierto, que os había enseñado. Esto que es, no es un boli, no es un lápiz, esto es un cúter. Mirad, qué pasada. Es un cúter súper finito. Mirad, a ver, si os lo pongo aquí, no sé si lo veréis mejor. Si yo dejo las manos quietas, ¿vale? Pero es precioso. Disculpad los reflejos, pero son los focos, ahí no puedo hacer nada, ¿eh? Y bueno, pues mirad, es este cúter. Es este cúter. Tiene una punta muy finita, la verdad. Yo me pedí el otro, pero este me ha encantado. Es muy bonito. Dentro va relleno todo de piedrecitas brillantes. Estaba en muchos colores. El precio era genial. Y bueno, pues para recortar fotografías o cositas así finitas, que yo con las tijeras no se me da muy bien, y llegar a los sitios así, pues bueno, ya probaremos, ya haremos algún vídeo probando esto. Después también tengo que haceros otro vídeo con el diorama, que me lo pidió una chica y le dije que, por supuesto, que en cuanto me fuera posible, grabaría un tutorial como lo hice. Pues bueno, chicas y chicos, el cúter este, de verdad que me ha encantado. ¿Qué más me pedí? Mirad, ¿veis? Es que como había empezado a grabar, pues bueno. Ah, antes de continuar con el vídeo, deciros que si hacéis os invito, como os dije en los otros vídeos, a que visitéis su página online, su página web, y bueno, pues Mary me facilitó un código de descuento del 20% si ponéis la palabra WECAST, ¿vale? Es que si no, de verdad, empiezo a hablar y se me olvida. Estoy, es que estoy entusiasmada, me encanta, me encantan todos los troqueles que me he pedido, todas las cositas, y bueno, pues mirad, me he pedido este troquel de una rosa. A ver, os voy a decir, la rosa yo no lo sabía, pero esta rosa, troquela, pero no troquela, ya lo veréis cuando realice el proyecto que realizaré con ella. Es preciosa, tiene un tamaño súper bueno, tanto para tarjetería como para algún álbum. Mirad, de largo hace 10,3 o 10,2, y de ancho la rosa hace, pues como 5,3. Es una pasada, las dos miden igual, ¿vale? Una, ya, ya veréis, ya veréis como, como son en el trabajo que realice. Tenía muchas ganas. Ahora se acerca San Jordi, y, y ya veréis para, para qué me he acordado y he pedido, aparte de que me encanta, porque de verdad que es precioso y tiene un tamaño genial. Pues bueno, me pedí este troquel. ¿Qué más me pedí? Bueno, os voy a enseñar esto. Esto es una pincita. Yo pensaba que iban varias en el paquete, pero no, resulta claro, ya me pareció muy baratito, pero pensaba que era una oferta, pero bueno, no. Es esta pincita. Ah, mirad qué chulada de pinza. Va una, pero bueno, si vuelvo a colaborar con, con ellos, pues ya iremos pidiendo más. Porque de verdad que son muy, muy, muy bonitas. Son las típicas pinzas estas, de además súper baratitas. Estaba súper baratita, mirad. Y bueno, pues esta pincita también me pedí. La ponemos ahí. ¿Qué más? Pues mirad, ahora vamos con los troqueles. Va, os voy a empezar con este. Yo pensaba que eran más grandes. Son unos lacitos. Es muy pequeñito, muy pequeñito. Es muy pequeñito. A ver, ya veremos a ver qué se nos ocurren con ellos. Mira, son estos lacitos. Bueno, o es el lacito y después lleva las formas para ponerle en la parte trasera. La cinta y las partes traseras. ¿Y qué mide el lacito? Bueno, pues así estirado el lacito mide 5 centímetros. ¿Vale? 5 centímetros. La parte de atrás 3. Esta también y esta más grande mide 6 y medio. Y después lleva la cintita. Pues bueno, estos lacitos o este lacito ya veremos. A ver. También está chulo. Para otro troquel que yo me he pedido, pues creo que también estará chuli. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más me he pedido? Pues mirad, otro troquel. Yo, la verdad, aprovecho porque son troqueles súper bonitos. Además, cortan súper bien. Yo ya me he pedido... Ya lo habéis visto en otras colaboraciones. Y me encantan. ¿Qué me he pedido más? Mirad, este que pone la palabra Love You. Es súper guapo. A mí me encanta. Tengo muchas ganas de hacer una cosa con él. Entonces, bueno, lleva, como veis, lleva la parte de abajo. Y después, para que hagamos la letra en relieve. O sea que después nos quedarán las letras. Ya os lo enseñaré cuando lo troquele. Y bueno, ¿qué mide? Pues mirad. Mide. Es grande, ¿eh? Mide 10. 10 por... 10 por 6,8. 10 por 6,8. Está súper bien. Ya veremos dónde lo ponemos. Yo creo que esto va a ser para la portada de un mini álbum que ya tengo pensado hacer. Eh, ¿qué más? Siguiendo con los troqueles. Bueno, pues este... Bueno, la bolsita me ha llevado un poquito así, pero... Pero me da igual porque después yo los pongo en planchas. En planchas y no pasa nada. Mirad. Este troquel. Este troquel. Mirad qué chulada. ¿Y esto qué es? Es un trocito de tarta. ¿Y por qué? Pues bueno, ya lo veréis. Y ya os explicaré cuando haga el vídeo. Porque de verdad que este me ha encantado. Encantado, encantado. Y no es pequeño, ¿eh? Queda a buen tamaño. Pues mirad, este de ancho hace 18, casi 18 y medio. Y así hace 14, casi medio. Pero el trocito de tarta, una vez hecho, porque veis, lleva las pestañitas. Es una cajita, pero de una tirada. A mí me encanta porque es de una tirada. Yo prefiero las cajitas que haces y las puedes montar de una tirada, ¿no? Que tienes que troquelar. Si no me queda más remedio, pues me parece perfecto. Pero si yo puedo evitarlo y puedo coger una cajita que se troquele de una vez, pues eso es lo que hago, ¿no? Entonces, la cajita, mirad, la cajita hecha, pues hace 8 centímetros y medio. Y de ancho, pues 3 con 8. ¿Vale? El triangulito. El triangulito. Después los cuadrados. Los cuadrados, pues 9. 9 por 4 y medio. O sea, súper bien. Bueno, chicas y chicos, ¿qué más? ¿Qué más? Yo ya os digo que yo en las colaboraciones me encantan los troqueles. Es porque, de verdad, es lo que yo suelo, lo que más suelo utilizar son troqueles. A ver este. Porque este, este no encuentro. Maribel. Uy, cada vez veo menos, tíos. A ver, ¿dónde está? Abrir. Madre mía, que no me la encuentro, chicas. A ver. No, por favor. De verdad, estoy de un torpe. Mirad, este, este fondo, que me encantó, me encantó. Es este de la clave, bueno, es un pentagrama con la clave de sol y todo de notas musicales. Bueno. Pues mirad, este mide, este mide 14,2 más o menos y 11, 11,2, pongamos, 14 por 11, ¿vale? Está súper, súper guay. Me encanta. Y tengo muchísimas, muchísimas ganas de ponerme a trabajar ya con todas estas cosas. Y, ¿qué más me pedí? Pues bueno, chicas y chicos, por último, me pedí este stencil o esta plantilla. No sé cómo le decís vosotros, yo le digo stencil. Y, bueno, ya veremos, a ver qué hacemos con ella, porque tengo muchísimas ganas de usarla. Me pareció muy bonita. Mirad, muy bonita. De verdad que tienen plantillas muy, muy bonitas. Y, bueno, de medida, esto como podemos ir, si la caja es grande o donde lo utilicemos, el layout, o lo que sea, en el álbum es grande, eso se puede ir alargando. Pero mirad, la plantilla en sí mide 14 por 13. Además está muy bien, porque si tenéis, si la queréis, vosotros las guardáis en carpesán o en una carpeta o algo, lleva aquí lo de las anillas. Yo es que las suelo dejar en los plásticos o donde vienen. Y mirad, pues está este stencil, que es muy, muy chulo. Y, bueno, pues chicas y chicos, estas son las cositas que yo me he pedido en esta ocasión para esta colaboración con la tienda Lice Craft. Vuelvo a repetiros, os dejo, os lo dejaré mejor en la cajita de información, bueno, de descripción. Os dejaré el link a todos los productos, a su página web. Y el código de descuento, que poniendo la palabra huecas, tenéis un 20% de descuento. Si os animáis a visitar su tienda, a hacer alguna comprita o algo, pues ya lo sabéis. Y, de verdad, animaos, yo sé que algunas ya la conocéis, pero quien no, merece la pena. Tienen unos precios muy, muy, muy buenos y unas cosas muy bonitas. Así que, chicas y chicos, este es el unboxing de esta colaboración. Nos vemos en un siguiente vídeo donde os mostraré las cositas que voy a hacer con todo esto. Bueno, chicas y chicos, que os quiero. Muchísimas gracias, Mary, por esta nueva oportunidad. Que me encanta, de verdad. Yo no sé, a mí me encantan los troqueles, me encantan. Y cuando una persona me gusta, porque, de verdad, que el trato es muy personalizado con ella. Es muy personalizado. Me encanta. Entonces, pues bueno, chicas y chicos, nos vemos pronto en otro videíto. Espero que os guste, que os haya gustado. Y nos vemos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Besitos, que os quiero. Agur.